Hola amigos de YouTube, primero que nada mil disculpas por la tardanza en subir videos señores hace mucho tiempo que ya ni me acuerdo que día o cuantos días han pasado desde el último video que hemos subido como en la mayoría de nuestros videos estamos Adrián y su amigo Uriel Espérate Bueno amigos procedemos a mostrarles a nuestra nueva amiga y como ya les habíamos mencionado es Tuga y pueden ver que es una pequeña amiga muy traviesa y juguetona se llama Tuga y como toda mascota también tiene su hogar como todo fue tan rápido no pudimos hacer un video donde les pudimos mostrar como hacer el gran tortuguero les mostraremos como a nuestra amiga Tuga también le gusta pasear entonces aquí bueno solo falta confianza para que caminen hacia donde le emplazca bueno amigos como comentábamos este es el hogar de nuestra tortuga una pecera hecha a mano aproximadamente tiene capacidad de 90 a 100 litros de agua como vemos la parte seca está un poco cubierta de agua para que la tortuga pueda subir a las piedras sin ningún sin ninguna molestia sin ningún obstáculo y para aquellos amiguitos que decían que los amiguitos que decían que la tortuga estaba muerto aquí lo pueden ver convive con la tortuga ya que ya que son dos dos animales muy muy fuertes y capaces de convivir uno con el otro como nos damos cuenta para este tortuguero ocupamos un calentador aquí lo estoy tocando un calentador automático que calienta el agua cada que es necesario y una bomba que solamente la prendemos en el día ya que a estas horas son las 10 de la noche pues está apagado para que no haga mucho ruido y pues ahí vemos a nuestro amigo el fleco nadando libremente y pues esto es todo amigos es la la nueva amiga que tenemos en Acuarios ARC y saludos a nuestro buen amigo Andy Vázquez Pérez y bueno dejaremos a nuestra a nuestra nueva amiga Tuga para que descansen videos denle like compartan, comenten y suscríbanse hasta luego bueno amigos esto fue todo el día de hoy mil disculpas por la tardanza en subir videos y pues como han visto es algo muy fácil hacer un tortuguero nada más que nos falta para el alumbrado pero eso será después con más tiempo les damos gracias por ver los videos hasta la próxima su amigo Uriel y su papá Adrian les agradecemos por todo